Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Giancarlos y así se comienza su clase de economía. Profe, ¿de qué tema vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar un poco sobre la teoría de la producción parte 2. Ya que en la última clase de economía que tuvimos, hemos hablado sobre la teoría de la producción parte 1. Básicamente de lo que era el proceso productivo, ¿no? ¿Qué simboliza? ¿Cómo se forma el proceso productivo? Y también hemos visto las partes de ese proceso productivo. Bueno, ¿cómo va a ir evolucionando un bien? ¿Cómo va a ir evolucionando un bien hasta llegar al hogar? ¿No es cierto? Y ahora vamos a ver otra característica del proceso productivo. ¿Cómo qué característica, profesor? A ver, vamos a hablar primero sobre la productividad. Primero vamos a hablar sobre la productividad. ¿Qué es la productividad, profesor? Bueno, la productividad es la relación del producto o servicios que se obtiene contra los recursos o los insumos que se utilizó. O sea, ¿cuántos productos se crea con poca cantidad de factores? La productividad le va a interesar, a la productividad le va a interesar cuántos productos tú vas a crear, cuántos productos tú vas a crear con los pocos insumos o con los insumos que tú cuentas. ¿Ya? Con los insumos que tú cuentas. Entonces, la productividad es cómo manejas tú, cómo tú vas a manejar tus factores productivos. Hay que recordar que los factores productivos son principalmente tres, ¿no es cierto? Naturaleza, trabajo y capital. Muy bien. Naturaleza, trabajo y capital. Entonces, la productividad va a ser cómo tú manejas, cómo tú manejas esos factores productivos. Por ejemplo, un ejemplo, a ver, sencillo. Somos, tenemos una panadería, ¿ya? Tenemos una panadería y bueno, estamos haciendo en dos horas 70 panes, ¿ya? En dos horas 70 panes. En dos horas se está haciendo 70 panes. Ahora, pero la otra panadería del costado está haciendo en dos horas 120 panes, ¿ya? 120 panes. Y cuenta con los mismos trabajadores. Cuentan cinco trabajadores acá y cinco trabajadores allá. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué, digamos, panadería es mucho más productiva? Ah, ¿qué panadería es mucho más productiva? Pues la segunda panadería. ¿Por qué, profesor? Porque con iguales trabajadores, con iguales trabajadores, esta segunda panadería trabaja o realiza o produce más pan que la primera panadería. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con iguales recursos ambas panaderías, una es más productiva que otra. Sí, con iguales factores, porque tienen el mismo factor trabajo, tienen cinco trabajadores acá y cinco trabajadores allá, pero este que tiene cinco, la segunda panadería que tiene cinco, es mucho más productivo. ¿Por qué? Porque con cinco trabajadores pueden realizar 120 panes en dos horas. En cambio, la primera panadería con cinco trabajadores solamente realiza 80 panes. Entonces, eso es la productividad. La productividad es, digamos, cómo se va, cómo se va a utilizar, cómo se va a utilizar los factores productivos que tú cuentas, ¿ya? Por lo tanto, se va a determinar lo siguiente, ¿ya? A mayor productividad, mira acá, por favor, a mayor productividad, a mayor productividad, ¿qué vas a tener? Mayor cantidad de productos, ¿ya? A mayor productividad, a mayor productividad también vas a tener mayor cantidad de productos. Ahora, no solamente eso, a mayor productividad, menor uso de factores productivos, ¿ya? Menor uso de factores productivos, ¿por qué? Porque la productividad te va a permitir, la productividad te va a permitir a menor, a menor uso de factores productivos, tú vas a, con esos pocos factores productivos que tú cuentas, tú vas a producir algo más, tú vas a producir mucho más, ¿ya? Tú vas a producir mucho más. Entonces, cuando te hablen de la productividad, tú vas a responder, la productividad es aquello, digamos, que con factores productivos, en la cual se emplea de la mejor manera, así, la productividad es la cual se emplea de la mejor manera los factores productivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque con pocos factores productivos que yo cuento, puedes realizar una mejor producción. Puedes realizar, digamos, mucha más producción de lo debido, de lo estandarizado, ¿ya? Voy a realizar mucha más producción de lo estandarizado, ¿ya, chicos? Entonces, ¿la productividad es muy importante en el proceso productivo o en la teoría de la producción? Sí, es muy importante, porque mientras más productiva es la empresa, mientras más productiva es la empresa, cualquier empresa, mientras más productiva es, a, mayor, digamos, rendimiento, mayor producción, y si tiene mayor producción, a, también voy a obtener mayor ganancias, ¿ya? Mayores ganancias. Entonces, la productividad es, repito, es el manejo, el correcto manejo de los factores productivos para obtener mayor producción, realizar o realizar con los factores productivos que tengo, con los factores productivos que tengo, realizar una mejor producción, ¿ya? Una reducción producción. Entonces, hay que determinar eso, chicos, hay que determinar eso. Entonces, por lo tanto, se va a determinar que a mayor productividad, a mayor productividad, mayor cantidad de productos, a mayor productividad, menor uso de factores productivos, ¿ya? A mayor productividad, porque yo si soy productivo, voy a utilizar menos monos, menos factores productivos. O sea, si soy, si tengo en una empresa de panaderos, cinco panaderos y que me fabrica 120 panes, ya no necesito más panaderos. En cambio, la empresa, en cambio, la otra panadería, va a tener que contratar a otro panadero para que me iguale. ¿Por qué? ¿Por qué va a contratar a otro panaderos? Porque ya no son productivos. La otra panadería, como no son productivos, tiene que contratar a otro panadero más para que iguale a la otra empresa que sí es productiva a, digamos, la mayor cantidad de panes. Entonces, esta empresa, la primera empresa que quiere, que quiere, digamos, que quiere igualar a la segunda empresa, a esta va a tener que contratar a otro trabajador más. Entonces, va a tener seis trabajadores o siete trabajadores. En cambio, esta se va a mantener con cinco, ¿ya? Esta se va a mantener con cinco porque ellos son productivos, ¿eh, chicos? Entonces, con menos, con menor factor productivo, a con menor factores productivos, ellos van a realizar una mayor producción, ¿ya? En cambio, con ellos, esta empresa, esta primera empresa, con mayor factores productivos, realiza, digamos, lo mismo que la segunda empresa, ¿ya? ¿Por qué? Porque no son, no tienen productividad. En cambio, la segunda empresa, sí. ¿Está claro? Ahora sí, ¿no es cierto? Ahora sí está más claro, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la productividad es, nos va a permitir obtener mayor producción y también nos va a permitir, digamos, utilizar en menor medida, utilizar en menor medida que los factores productivos. Es por eso que la flechita de producción sube hasta arriba, ¿no es cierto? Porque la productividad nos va a permitir tener mayor producción y la productividad también nos va a permitir tener menos factores productivos. Utilizar menos, tal vez, el factor productivo de naturaleza, o el factor productivo de trabajo, o el factor productivo de capital. Depende. ¿Ves, chicos? Listo. Genial. Entonces, pasemos al otro tema. Entonces, está claro la productividad. ¿Qué es la productividad? Ahora, ¿cómo formular, cómo podemos formular, digamos, una fórmula para obtener la productividad? Bueno, la productividad va a depender del eficiente uso, del eficiente uso de los factores productivos, ¿no es cierto? Ah, genial. Sí. La productividad va a depender del eficiente uso de los factores productivos. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a tener una fórmula. Ya vamos a tener una fórmula para hallar la productividad. ¿Cuál es la fórmula para hallar la productividad, profesor? Bueno, si nosotros queremos hallar la productividad de una empresa, si queremos hallar la productividad de cualquier empresa, lo primero que tenemos que hacer es el producto obtenido entre los recursos utilizados. Sí. Recurso o recursos utilizados. ¿Ves, chicos? Repito. Para hallar la productividad de cualquier empresa, para hallar la productividad de cualquier empresa, tenemos, ¿ya? Tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer, profesor? Ah, dividir el producto obtenido, cuántos productos hemos obtenido entre los recursos utilizados, ¿ya? Entre los recursos utilizados. Profesor, a ver, un ejemplo. Fácil, un ejemplo. Mira. Digamos, acá tenemos dos empresas, ¿ya? Dos empresas, digamos, textiles. ¿Ya? Dos empresas textiles, ¿ya? En la cual fabrican chompas, ¿ya? Estas dos empresas textiles van a fabricar chompas, ¿eh, chicos? Profesor, en la primera empresa textil tienen 11 trabajadores, ¿ya? 11 trabajadores. Pero producen por hora, van a producir por hora, estos 11 trabajadores, 1200 chompas, ¿ya? 1200 chompas. La primera empresa de industria textil, la primera empresa de industria textil, va a fabricar con 11 trabajadores, 1200 chompas, ¿ya? En una hora, 1200 chompas en una hora. La segunda industria textil, la segunda industria textil, con 8, con 8 trabajadores, con 8 trabajadores, va a producir por hora, va a producir por hora, mil chompas. Ya va a producir por horas mil chompas. Ahora, yo te pregunto, ¿tú qué crees? ¿Quién es más productiva? ¿Quién es más productiva? ¿La primera industria textil o la segunda industria textil? ¿Quién es la más productiva? Tú, a simple vista, dices, a ver, profesor, a ver, a ver, a ver. La primera industria textil dice que, con 11 trabajadores, solamente produce 1200 unidades. ¡Qué chompas! Entonces, la segunda industria textil solamente produce 1000 unidades de chompas. ¡Ah, facilito, profesor! Es la primera, es la primera industria textil, porque ellas fabrican más chompas que la segunda industria textil. ¡Ah! ¿No es cierto? Podemos caer, digamos, en simple vista, podemos inferir, podemos decir que la primera industria textil, digamos, es la más productiva, aparentemente, aparentemente. Pero si hacemos nuestro cálculo, si llevamos, digamos, estos datos a nuestra fórmula para hallar la productividad, podemos ver algo diferente. A ver, ¿qué podemos ver? Mira, la productividad, la productividad se va a obtener con el producto obtenido entre los recursos utilizados, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, dividamos. ¿Cuántos producciones va a obtener en la primera industria textil? ¡Ah! 1200 chompas. Entonces, acá vamos a colocar 1200 chompas, ¿no es cierto? ¿Entre qué? Entre 11. ¿Por qué? Porque va a utilizar 11, ¿qué? 11 trabajadores, ¿no es cierto? 11 trabajadores. Y si nosotros dividimos 1200 unidades entre 11, ¿cuál sería el resultado? A ver, haz tu cálculo, haz tu cálculo. A ver, haz tu cálculo. Ya, muy bien, genial. Hiciste tu cálculo. ¿Cuánto te salió? ¡Ah! Genial. 109. ¿Sí o no? 109. Entonces, en la primera industria textil, digamos, cada trabajador, cada trabajador va a realizar 109 unidades por hora. O sea, cada trabajador va a crear 109 chompas por hora. ¿Ya? Cada trabajador va a crear 109 chompas por hora. ¿Ya? Ese es en la primera industria textil. ¿Estamos, no es cierto? En la primera industria textil. Profesor, ahora, ¿qué va a pasar en la segunda industria textil? A ver, igualmente, acá tenemos, acá sabemos que producción por hora a mil unidades. ¿No es cierto? Producción por hora a mil unidades. Profe, ¿cuántas personas trabajan en esa segunda industria textil? Solamente 8 personas. ¿Ya? 8 personas. Entonces, quiero hallar su productividad, profesor. ¿De qué manera hallo su productividad? Ah, rápidamente vamos a hallar la productividad. Estamos, chicos. Mira, a ver, 8, ¿no es cierto? Acá pongo 8. Pro, acá pongo mil, mil unidades, porque producto obtenido, mil unidades. Mil unidades, producto obtenido. Ya, mil, acá coloco mil. ¿Cuántas personas, otros, tengo en esta segunda industria textil? 8. Entonces, mil entre 8. A ver, mil entre 8. Haz tu cálculo, por favor. Rápido, haz tu cálculo. A ver, ¿cuánto te sale? ¿Cuánto te sale? Genial. Muy bien. ¿Cuánto te sale? 125 unidades. Sí, 125 unidades. Entonces, profesor, cada trabajador en la segunda industria, cada trabajador en la segunda industria va a realizar 125 unidades por hora, o sea, 125 chompas por hora. Sí, en la segunda industria textil van a realizar cada trabajador, cada persona, 125 unidades por hora. ¿Ya? 125 unidades por hora. Ahora, ya habiendo, ya habiendo, digamos, eh, usado la fórmula para allá a la productividad, yo te pregunto, yo te pregunto, ¿cuál de las dos empresas textiles es la mayor productiva? ¿O cuál de estas dos empresas textiles es más productiva? ¿La primera industria textil o la segunda industria textil? ¿Cuál de esas dos empresas textiles es la más productiva? A ver, ustedes, digan la respuesta rápidamente. ¿Cuál de las dos empresas textiles es la segunda industria textil? Claro, ¿no es cierto? Pero ellos en una hora todos juntos hacen mil, y en la segunda, o en la primera industria textil hacen mil 200. ¿No sería la primera industria textil la mayor productiva? No, no, acá no estamos viendo, acá no estamos viendo cuánto producen la totalidad, sino estamos viendo cuán productivo, cuán productivo puede ser, digamos, cada empresa, ya cuán productivo puede ser cada empresa. Entonces, acá estamos notando que la segunda empresa textil es mucho más productiva. ¿Por qué? Porque un solo trabajador produce más, produce más chompas que en la primera empresa, ya que en la primera empresa, porque en la primera empresa un trabajador solamente produce 109 chompas. En cambio, en la segunda empresa un trabajador produce 125 chompas. Por lo tanto, imaginemos, imaginemos que ellos aumenten en trabajadores, van a seguir produciendo mucho más que en la primera industria. Pero, como la productividad, la productividad es mayor producción y menor que, a menores factores productivos, menores factores productivos. Entonces, con este menor factor productivo que ellos tienen, en este caso, los trabajadores producen mucho más, son producen mucho más, y por lo tanto son más productivos, son una industria productiva, ya, es una industria productiva. ¿Ya chicos? Entonces, no hay que dejarnos engañar, no hay que dejarnos engañar por los resultados, digamos, generales, sino hay que ver, hay que ver, digamos, los resultados, digamos, mínimos, en su mínima expresión, ¿ya? Tal vez, digamos, ahí se denote una diferencia, ¿ya? Tal vez ahí se denote una diferencia. Entonces, esa es la productividad, ¿ya? La productividad, digamos, no va a permitir a nosotros, lo va a permitir en cualquier industria, digamos, obtener más producción, la productividad le va a ayudar a cualquier empresa, obtener mayor producción con menores factores productivos, sí, con menores factores productivos, ¿ya chicos? Profesor, eso involucra, eso involucra que pueda obtener mayor producción que otras empresas, tal vez no, tal vez no, pero con menores, con menores factores productivos, sí me va a permitir producir más, producir más de lo estándar, de lo establecido, eso sí es lo que me va a permitir, ¿ya? No te confundas con ello, ¿ya chicos? Muy bien, hasta acá estamos genial, entonces, esa es la productividad, ¿ya? Esa es la productividad. Ahora, pasemos a la función de producción, que va a ser muy diferente, ojo, mira, la función de la producción que va a ser muy diferente, ¿ya? Profesor, dejemos de lado un poco la productividad, que es muy importante, que toda empresa debe tener, imagínate que una empresa tenga productividad, ah, genial, ¿no es cierto? Si los trabajadores son activos, trabajan más del estándar, entonces van a producir con menos factores productivos, mayor producto. Pero ahora pasemos a otro lado, a la función de la producción, ¿ya? ¿Qué es la función de la producción, profesor? Facilito, muestra la relación entre la cantidad de producción generada, y los factores productivos que participan. O sea, la función de producción te va a decir, ¿quieres más cantidad de producción? A ver, tú empresario, ¿tú quieres ganar más? ¿Quieres obtener mayor ventas? Ah, número uno, aumenta tus factores productivos, ¿ya? Aumenta tus factores productivos si quieres producir más, ¿ya? Esa es la función de producción. La función de producción es aumentar, vas a aumentar, acá vas a aumentar tus factores productivos, o sea, tu factor naturaleza, tu factor trabajo, y tu factor capital, vas a aumentarlo, vas a aumentarlo, si deseas tú, si tú deseas, digamos, incrementar, digamos, tu producción, si tú deseas incrementar tu producción. Esa es la función de producción. Profe, entonces, la función de producción es muy diferente a la productividad. Claro que sí, es muy diferente a la productividad, ¿ya, chicos? Entonces, si se incrementa el nivel de factores productivos, si se incrementa el nivel de factores productivos, ya vas a saber tú, tú ya así, a seca sabes que se va a elevar tu nivel de producción, ¿ya? Tú a seca sabes que se va a elevar tu nivel de producción. Ahora, volvamos al ejemplo, digamos, que acabamos de ver, o que, de lo que acabábamos de hablar hace un momento, ¿no es cierto? A ver, profesor, el ejemplo, volvamos al ejemplo. Tenemos estas dos empresas textiles, y en una empresa tenemos 11 trabajadores, y en la otra empresa tenemos 8 trabajadores, ¿ya? En la primera empresa tiene 11 trabajadores, o sea, ¿tiene qué? ¿Más qué? Más factores productivos, factor trabajo, recuérdalo, ¿no? Factores productivos, más, tiene 11, tiene 11 trabajadores. En cambio, en la segunda empresa solamente tiene 8, ¿ya? Solamente tiene 8 trabajadores, o sea, tiene menor factor productivo. En la primera tiene más productividad, o mayor factor productivo, tiene mayor factor productivo, y en la segunda tiene menor factor productivo. Acá tienen 8, en la segunda tienen 8, y en la primera tienen 10. Pero 11, ¿ya? 11. Ahora, profesor, ¿cuál cumple una verdadera función? Una verdadera función. Ah, la primera. La primera va a generar más productos. ¿Por qué la primera va a generar más productos? Porque obviamente tiene 11 trabajadores, va a generar más productivo, va a generar más producción. Entonces, la función de producción te va a decir, mientras más trabajadores tengas, más producción vas a tener, ¿ya? Mientras menos trabajadores tengas, o mientras menos factores productivos tengas, menos producción vas a tener, ¿ya? Entonces, acá, sabemos que, esta primera empresa va a tener mayor producción, porque tiene más, ¿qué? Más trabajadores. En cambio, la segunda, tiene menor producción, porque tiene menos trabajadores. Acá no estamos viendo la productividad, ¿ya? Porque la productividad lo vimos hace un momento. Acá no estamos viendo la productividad. Si vemos, si hubiéramos la productividad sería otro el cantar. Pero acá estamos viendo cuántos productos se producen en cada empresa, ¿ya? Entonces, si esta empresa, si esta empresa, digamos, si esta empresa, tiene los mismos trabajadores, si esta empresa, la segunda empresa, estoy hablando de la segunda empresa, si la segunda empresa tuviera los mismos trabajadores que la primera. Y ahora, saliendo que esta segunda empresa, es mucho más productiva que la primera. ¿Quién tendría, quién tendría, más producción? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! La segunda empresa, la segunda empresa tendría más producción. ¿Por qué, profesor? Porque yo sé, yo sé, que la segunda empresa es mucho más productiva que la primera. Pero en esta ocasión, como ellos tienen pocos trabajadores, la primera empresa es que obtiene mayor producción. Entonces, la función de producción se denota fácil. ¿Quieres mayor producción? ¿Quieres más productos? ¿Quieres obtener más productos? Pues, fácil, consigue más, aumenta más tus factores productivos. Así de simple. ¿Ya? Así de simple. Entonces, la fórmula es Q, que es producción, es igual a factores productivos. O sea, mientras más factores productivos tienes, mayor producción. Esa es la función de la producción. ¿Ya, chicos? Listo. Quiero que quede claro todo esto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, sigamos. Ahora, vamos a tener también producción de a corto plazo y largo plazo. ¿Ya? Perdón, producción a corto plazo y producción a largo plazo. Acá voy a disminuir esto para que lo puedas notar el título. Acá me voy a ir abajo. Ya, muy bien. A ver. Listo. Producción a corto plazo y a largo plazo. Profe, ¿cómo es la producción a corto plazo y largo plazo? Ya tenemos, digamos, cómo se maneja básicamente una producción, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo se maneja básicamente una producción. Ahora, acaba de depender, como dice ahí, acaba de depender qué tan variables, ¿qué tan variables son los factores productivos? ¿Qué tan variables puede ser un factor productivo? O sea, si van cambiando con el tiempo o se mantienen fijos. O sea, si se van cambiando o se van a mantener fijos. Vamos a ver acá, ya acá vamos a ver. Ahora, producción a corto plazo. ¿Ya? ¿Cómo es la producción a corto plazo? Vamos a ver, ya. Dice, a ver, pero antes de eso vamos a hacer un ejemplo, ya, para que más entiendas mejor cómo sería una producción a corto plazo en la producción a largo plazo. Digamos, que, a ver, que yo tengo mi flota de transporte público, yo tengo tres cúster para hacer transporte público, tengo tres cúster, ¿ya? Tengo tres cúster y yo quiero aumentar mis ganancias, yo quiero aumentar mis ganancias. Como yo quiero aumentar mis ganancias, quiero aumentar, quiero aumentar, digamos, mis cúster. Ah, voy a aumentar mis cúster, entonces, voy a aumentar mis cúster. Quiero de tres comprar cinco cúster más. Ah, entonces, aumentar cinco cúster más. Eso es que implica que también voy a contratar cinco choferes más, ¿ya? Y cinco cobradores más. Entonces, voy a realizar todo eso. Esto sería, digamos, mi producción, tal vez, a largo plazo, ¿ya? A largo plazo. Pero, mi producción a corto plazo, ¿qué sería? A ver, aumentar y comprarme un cúster más, solamente un cúster más, mi producción a corto plazo, y, eh, y también un cobrador más, un, un chofer más. Pero sin cobrador porque no me alcanza todavía el dinero para pagar a un cobrador. Entonces, solamente un chofer, ¿ya? O un chofer nada más. O, otro ejemplo, ¿no es cierto? Eh, en una cocina, en un restaurante, ¿ya? Quiero vender mucho más platos, quiero vender mucho más platos. Entonces, contrato a un, a un chef más. Contrato a un chef más, pero tengo, igual es cocina, solamente tengo tres cocinas y tengo cuatro chefs, ¿ya? Tres cocinas y cuatro chefs. Uno de ellos, tal vez, eh, ayudará a uno de, a otro chef, a picar, a pelar, y a hacer algunas cositas para que salga rápido la comida. Entonces, eh, esa sería mi, mi producción a corto plazo. Mi producción a largo plazo es, comprarme tres cocinas más, implementar tres chefs más, y etcétera y cosas más que uno puede tener en un restaurante. Esa sería una producción a largo plazo. O sea, ¿qué está pasando acá, profesor? Lo que te estoy diciendo es que cada empresa tiene proyecciones, ¿ya? Cada empresa tiene proyecciones. Como cada empresa tiene proyecciones, una empresa también va a tener proyecciones en su producción, ¿ya? Las empresas van a tener proyecciones en su producción. Va a haber una, una empresa que tiene su producción a corto plazo y va a haber empresas que tiene producción a largo plazo, ¿ya? Vamos a ver cada una de ellas. ¿Estamos? Dice, la producción a corto plazo, al menos, uno de los factores productivos está fijo. No lo podemos cambiar. ¿Qué quiere decir? O sea, recordamos que tenemos básicamente tres factores productivos, ¿cierto? Naturaleza, trabajo, y capital. ¿Ya? Jugemos con dos, dos de ellas. ¿Ya? Jugemos con dos de ellas. Digamos, digamos, que tengo mi restaurante, de nuevo, ¿ya? Para que entiendas mejor. Que tengo mi restaurante y en una producción a corto plazo yo voy a contratar, yo voy a contratar a un, a un chef más. Yo voy a contratar a un chef más. Entonces, el factor productivo va a aumentar. O sea, va a ser variable porque va a cambiar de dos chefs, de dos chefs, que tenía, voy a aumentar a uno más. Entonces, sería tres chefs. Entonces, tres chefs ya tengo. De los dos que tenías, aumenta uno más, tres chefs. Entonces, el factor trabajo es variable. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Pero, ¿cuántas cocinas tengo? Solamente tengo dos cocinas. Ya solamente tengo dos cocinas. Esas no van a cambiar porque no tengo mucho dinero para comprarme otra cocina. Entonces, solamente tengo dos cocinas para tres chefs. Entonces, profesor, la producción de corto plazo, ¿qué dice? En la producción de corto plazo, dice, mira, escucha, hey, una, una de los factores productivos se va a mantener fijo. ¿Qué factor productivo se va a mantener fijo? ¿El factor trabajo o el factor capital? Porque mi cocina es un factor capital. Ah, profesor, el factor capital se va a mantener fijo porque tus cocinas van a seguir estando dos cocinas. en cambio, en el factor trabajo van a aumentar, o sea, va a ser variable. ¿Por qué, profesor? Porque de dos chefs aumentaste a uno más. Ah, entonces, esa es la producción a corto plazo. La producción a corto plazo te dice, solamente, 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 uno de tus factores productivos se va a mantener fijo. Solamente uno de tus factores productivos se va a mantener fijo. O sea, no va a cambiar, no se va a modificar. ¿Cómo empezaste? Va a ser. Y tu otro, tu otros factores productivos pueden cambiar. Otro ejemplo de la panadería, básicamente sería, eh, tengo tres trabajadores, tres panaderos, y tres estantes. Ya, tres estantes. Voy a contratar dos panaderos más, o sea, ya serían cinco panaderos. O sea, me van a qué? Van a fabricar más, más pan. Pero, solamente tengo tres estantes, ¿ya? Los tres estantes no me va a alcanzar, no me va a alcanzar para llenar todos los panes que yo voy produciendo con mis cinco panaderos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que guardar en otro lugar, digamos, los panes que van saliendo. Esa es una producción de corto plazo. ¿Por qué? Aumenté el factor trabajo, aumenté, se hizo variable porque los tres aumentó a cinco, pero mis estanterías donde yo exhibo el pan siguen siendo tres. Siguen siendo tres. Entonces, el factor capital no ha cambiado, ¿ya? No ha cambiado. Más bien, se mantiene. Eso sería una producción a corto plazo. Eso sería una producción a corto plazo. También podría ser al revés. Digamos, tengo tres estanterías y aumento una estantería más. Cuatro, cuatro, digamos, estanterías. Pero sigo teniendo tres trabajadores, tres panaderos. Sigo teniendo tres panaderos. Entonces, tengo cuatro estanterías y tres panaderos. O sea, mi factor trabajo se mantiene, es fijo, se mantiene. En cambio, mis estanterías, mi factor capital es variable. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Ha cambiado. Esa es una producción a corto plazo. Solamente uno de los factores se mantiene fijo y otras cambia. ¿Ya? En la producción a largo plazo es donde todos los factores productivos serán variables. Sí, la producción de largo plazo todos los factores productivos serán variables puesto que es más probable que las empresas puedan incrementar todos sus factores productivos a un tiempo determinado. O sea, en un corto plazo sería a uno, dos o tres años. ¿No? A dos a tres años. Pero a un largo plazo sería cinco a diez años. En cinco o diez años una empresa ya mejora. Ya se, digamos, todos los factores productivos se vuelven variables. ¿Por qué, profesor? Porque acá a diez años, digo, ¿no? Acá a diez años mi panadería ya va a tener veinte panaderos y va a tener como veintes o quince muestras de panes a quince estanterías. Ah, muy bien. Esa sería una proyección a largo plazo. Entonces, todo cambia. Ya todo es variable porque van a cambiar los trabajadores, van a cambiar los factores capitales, de todo. Entonces, eso se diferencia entre producción a corto plazo y producción a largo plazo. En la producción a largo, a corto plazo solamente un factor productivo es fijo y la demás cambia. En cambio, en la producción a largo plazo todos los factores productivos cambian. Son variables. ¿Por qué? Porque como ya pasó mucho tiempo la empresa va a ir modificando, va a ir desarrollándose. ¿Eh, chicos? Genial. Espero que quede claro eso. ¿Ya? Sigamos a verlo. Acá tenemos, a ver, ley de rendimientos decrecientes. ¿Ya? Mira, ¿qué va a pasar acá? Si el proceso de, si en el proceso productivo, si en el proceso productivo se agregan sucesivas cantidades de un factor variable, entonces, en un primer momento la producción se incrementará de manera creciente. O sea, si yo, eh, si yo en un espacio, si en un espacio tengo cinco panaderos y están trabajando los cinco panaderos y deseo aumentar dos panaderos más, siete panaderos, ya digamos, todos ellos se van a dedicar a hacer panes, 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 panes. ¿Eso qué va a pasar? Eso va a incrementar, ¿qué? Mi producción. Sí, o no, va a incrementar mi producción. Entonces, yo incremento mi producción. Entonces, dije, ah, qué bacán, incremento mi producción. Genial. Estoy incrementando mi producción. Estoy vendiendo más panes. Ya, genial. Pero luego, digo, pero quiero vender más panes todavía. Entonces, de siete trabajadores, contrato a dos más. Entonces, serían nueve trabajadores. Tengo nueve trabajadores, pero en ese espacio donde se encuentran, tal vez ya es algo angosto y no pueden trabajar correctamente. Entonces, dos de ellos, digamos, ya se sienten incómodos y no van a tener la misma productividad que los otros, digamos, siete. Entonces, dos de ellos no van a trabajar de igual manera que los otros siete. Entonces, digamos, tu productividad va a ser decreciente. ¿Ya? Va a ser decreciente. ¿Por qué? Porque dos trabajadores no están trabajando a la par que sus demás compañeros. ¿Por qué profesor no está trabajando a la par? Como aumentan estos trabajadores, pero sigues teniendo el mismo espacio, ya el espacio se hace más corto. Ya, digamos, no hay mesas, tal vez, para trabajar. Como no hay mesas para trabajar, el otro tiene que esperar que el otro termine de amasar para ello amasar en esa mesa. Entonces, ¿qué está cometiendo ahí el empresario? ¿Qué error está cometiendo? El error de los rendimientos crecientes. O sea, él cree que aumentando más trabajadores va a obtener más productividad, pero lo que está haciendo es, como está aumentando más trabajadores, no se está dando cuenta que los trabajadores también necesitan espacio, necesitan una mesa para poder desenvolver bien su trabajo. Él solamente cree que con más trabajadores va a lograr el objetivo, pero no. Lo único que está consiguiendo es desmejorar la productividad. ¿Por qué, profesor? Porque va a tener que pagar a esos trabajadores igual como le pagan a los otros, pero esos trabajadores no están rindiendo igual, porque no cuentan con los materiales suficientes para trabajar de una buena manera. Ah, eso es la ley de los rendimientos decrecientes. Cuando hay una productividad, cuando hay una productividad, digamos, el aumento, el aumento, digamos, de factores, el aumento de factores productivos el aumento de factores productivos, en vez de favorecer a la producción, lo desfavorece, ya lo va a desfavorecer. ¿Por qué lo va a desfavorecer, profesor? Porque a veces, no solamente aumentar, 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 es obtener más productividad. No, no es eso. Ya, hay que utilizar también, digamos, poco la lógica, ¿no? Yo sé que tengo poco espacio y solamente acá ingresan solamente cinco trabajadores, pues cinco trabajadores solamente voy a utilizar. Pues si yo contrato dos más, esos dos trabajadores que voy a contratar no van a tener espacio, no van a tener mesa donde trabajar, no van a tener, digamos, donde rendir buen su trabajo. Por lo tanto, se van a quedar viendo o se van a quedar esperando mientras el otro cabe y no le va a rendir bien el trabajo. Por lo tanto, va a generar un decrecimiento, ya un decrecimiento. Acá dices, decreciente, O, hago otros retornos negativos. ¿Cómo es retorno negativo? Donde ya ese trabajador o esa máquina ya no te da resultados. Pasemos a máquinas, digamos, ya para que entiendas, digamos, más claro, porque no solamente son con trabajadores, sino también puede ser con máquinas. Digamos, tengo dos máquinas para hacer panes. Me compro una máquina más, digo, me compro una máquina más para hacer mucho más panes todavía, pero sigo teniendo cinco trabajadores. Con los cinco trabajadores que tengo y con tres máquinas, esos cinco trabajadores solamente van a trabajar con las dos máquinas y la otra máquina no la utilizan. ¿Por qué no la utilizan? Porque no se dan abasto para hacer mucho más masa para utilizar la tercera máquina o el tercer horno. Entonces, esta máquina es un rendimiento decreciente. ¿Por qué? Porque no está utilizando, está perdiendo tiempo, está pagando luz por esta máquina, etcétera, etcétera, cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, no solamente, escúchame bien, no solamente aumentar, 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 es una idea lógica para producir. No, sino ver el momento detallado, observar en qué momento aumentar mi producción, en qué momento, digamos, aumento mis factores productivos, esa es la idea. ¿Ya? Es por eso que hay que tener siempre en cuenta la ley de rendimientos decreciente. Primero, ¿va a haber una alta productividad? Sí, va a haber una alta productividad. Pero si yo sigo dándole, 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 va a haber un retorno de decrecimiento. O sea, esas personas van a tener un decrecimiento. Hasta tal vez volverse a un retorno negativo. Ya, un retorno negativo. ¿Ya chicos? Muy bien. Eso quiero que tengas en cuenta. ¿Ya? Y por último, los sectores, la producción se va a dividir en sector primario, sector secundario y sector terciario. ¿Ya? Repito, sector primario, sector secundario y sector terciario. El sector primario es básicamente, digamos, las actividades económicas que se dedican básicamente a la extracción de los recursos naturales. ¿Ya? Escúchenme bien. En el sector primario se dedican básicamente a la extracción de recursos naturales. ¿Ya? A la extracción de recursos naturales. En el sector primario se dividen en dos. ¿Ya? Se dividen en dos. El extractivo y el productivo. El extractivo es que extrae directamente de la naturaleza, como la pesca, la minería, el petróleo. Van a extraer. Lo extraen. De la naturaleza. De la naturaleza mismo lo extraen. Eso es del sector primario extractivo. El sector primario productivo van a utilizar la naturaleza. Sí. Van a utilizar la naturaleza. Van a extraer algo de la naturaleza. Sí. Pero ellos lo van a producir primero. En un momento lo producen. ¿Cómo cuál? Como la agricultura que tienen que producirla. La agricultura. Y después la ganadería que también tienen que producirla. Y después ellos lo van a utilizar. ¿No es cierto? Ahora. Entonces el sector primario se divide en extractivo y productivo. El extractivo que solamente extraen directamente la naturaleza, como la pesca, como la minería, y como el petróleo, y la productiva en la cual primero van a producir para poder extraerla. Como la agricultura y la ganadería. Muy bien. Después sigue el sector secundario. El sector secundario es el sector de la transformación de la materia. ¿Ya? En el sector tercero se va a transformar la materia prima. ¿Ya? En el sector secundario se transforma la materia prima. El principal ejemplo del sector secundario es la industria porque en la industria se va a transformar la materia prima. De madera se va a convertir en mesa. De, digamos, de carnes se va a convertir en, digamos, en jamonada. De cuero o de piel de un animal se va a convertir en cuero y así sucesivamente. ¿No? De algodón se va a convertir en una chompa. Entonces, ese sector secundario es la industria la va a transformar la materia prima. ¿Ya? En el sector secundario va a haber la transformación de la materia prima. ¿Ya chicos? En el sector terciario básicamente son actividades económicas encargadas de los servicios. ¿Ya? El sector terciario son básicamente encargados de los servicios. ¿Cómo qué servicio, profesor? Los servicios que básicamente nosotros conocemos. ¿No? El servicio de transporte, el servicio de turismo, el servicio, digamos, del comercio, el servicio de educación. O sea, todos los servicios están en el sector terciario. El servicio de transporte, el servicio, digamos, digamos, del turismo, también como ya le dije. Entonces, todos los servicios, todos los servicios están acá. ¿Ya? Todos los servicios se encuentran en el sector terciario. ¿No chicos? Entonces tenemos sector primario, sector secundario y sector terciario. ¿Ya? Muy bien chicos. Espero que hayan comprendido. Espero que le haya quedado claro. Y bueno, sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Cuídense. Chao.